Música Al búnker de la Fiscalía en Medellín están llegando más de 200 denuncias diarias por hurto. Allí los casos de robos de vehículos a personas o a viviendas se radican para tener algún tipo de solución. Surtaron mi apartamento, ingresaron y se robaron pues varias cosas que habían ahí, más que todo computadores, iPads, un bolso, cosas personales. En este caso particular, denunciar el robo a su vivienda le ha tomado a esa mujer prácticamente un día entero. La cantidad de personas con una situación similar ha vuelto mucho más lento la recepción de denuncias. Esto sí es un proceso muy largo. Bueno, ayer vine a las 10 de la mañana y me dijeron que no, que definitivamente ya no me atendían. Hoy llegué acá, faltaban 10 para las 6 de la mañana y es mediodía y acá estoy, pues primero que una fila para el ficho y que solo iban a dar 100 fichos. Luego ya otra fila para que le dieran otro ficho para entrar a la Fiscalía y acá llevo otra hora y media, pues llevo desde las 6 de la mañana y son qué, las 11 y media, 12 del día. La Dirección de Fiscalías de Medellín cree que el aumento en las denuncias tiene que ver con la confianza que la gente viene tomando en la institucionalidad para que sus casos sean resueltos o por lo menos para que quede en conocimiento de las autoridades lo que pasó con sus pertenencias.